Jesús, si nos metemos en la cárcel y hasta matarnos, también el caso de Esteban, el primer martín de la iglesia, yo lo pongo en el capítulo 7, este hombre fue torturado, y Pablo estaba contemplando la muerte de Esteban, dice que de tantas personas que mataban, Pablo iba guardando los actos, las vestimentas, es decir, estaba coleccionando de todas las torturas que hacían a los cristianos, pero un día le tocó el turno a él, aquel hombre que se resentía a la fe en el escrito, un día fue impactado por el mismo Cristo. Que nosûmados en guerra, That's a mi vida Señor. Que nos j FX, Que nos丑. O como é que se cumple, Hay que morir, Amén. 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 Salpitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen, amor que quieras, seguir amando, Señor. Amén. Salpitas mis manos, mi héroe, que otros descansen, amor que quieras, seguir amando, Señor. Buscaré otro mal, buscaré otro mal. Buscaré otro mal, buscaré otro mal. Yo, confiado en tu impotencia y suplicante, me abandona en tus amorosos brazos. Recíbeme como hijo en tu mano. No sé aún si en el alma del niño, aquel que te da su amistad, tu respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Gracias. 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 Gracias.